Las imágenes hablan por sí solas del impacto de la pandemia en el personal médico. No solo ponen su trabajo llegando al agotamiento, también sus hombros son paños de lágrimas para quienes como Doña Témpora Moronta, el COVID le ha arrebatado a un ser querido. Bueno, lo que pasa es que el médico nunca puede perder la sensibilidad humana. Y esta enfermedad ha destapado la situación y la parte humana de cada uno de nosotros. Nuestro país está pasando por una situación bien difícil. Hace falta personal en lo que es el Sistema Nacional de Salud, en los hospitales. El personal de salud es el apoyo total de los pacientes, ya que no pueden ser asistidos por familiares. Bueno, aparte de que el personal está agotado, porque estamos dando el máximo diario. Y estamos trabajando con la menor cantidad de personas posible, porque el servicio debe de apoyarlo, enviando más médicos, más recursos humanos, porque de verdad estamos esforzando en el extremo. Es difícil la cosa, es muy difícil uno llegar y decir, mira cómo está la gente aquí. Y mismo la seguridad, la parte médica que amanecen aquí con ese problema de COVID. Parientes de los pacientes valoran el trabajo de estos héroes anónimos, que siguen dándolo todo para salvar vidas. Yo estaba todo destrozado, pero le agradezco tanto lo que hizo por mi hermano y lo que hizo por mí. Hasta el momento se han registrado unas 19 muertes de médicos afectados por el coronavirus y otros 400 aislados al infectarse con el virus. Sila Dizaquino, RNN.